Hola Pau, bienvenido al estudio, deja tus manos de libros aquí. Hola, mi nombre es Luis Cárdenas, soy diseñador industrial, ella es Melissa Aldrete, directora de arte, y desde el 2012 tenemos un estudio que empezó de diseño y ha ido evolucionando hacia la cerámica que se llama Portbots. ¿Qué es el rastro? Acá por ejemplo, en esta revisa tienes la exploración de genetina. Esa exploración es parte de una investigación que tenemos haciendo rastros. Es la segunda exploración de rastros, sí. La primera es hábito. Se trataba de mezclar, en sí rastros es como la relación de la gastronomía y las mezclas que se relacionan muchísimo con la cerámica, ¿no? O bueno, nosotros la relacionamos un montón. Entonces, durante la exploración de rastros tratamos de hacer merengues, ¿no? También hicimos gelatinas de arcillas o gelatinas de arcillas, hicimos masas con levaduras como si hiciéramos pan. Y bueno, se hizo una serie como de 50 muestras, ¿no? Que quizás no todas funcionan, porque una vez que se meten al horno quedan como un pedazo de ladrillo. Pero había otras súper interesantes como la genetina. Que curiosamente, tú ves las pruebas y hay arcillas secas totalmente que en la mano, si hubiese sido solo arcilla, se te deshace. Pero por el hecho de que tiene genetina, tiene cierta resistencia. Y está cruda. Esto es lo cocido. Y esto en realidad está frágil. Pero esto ya está cocido. Técnicamente no tendría que estar así. Lo crudo es lo que está súper duro. Esto, por ejemplo, que tiene genetina. Esto es crudo. Es puro barro crudo. Bueno, con genetina mezclada. Pero tiene cierta resistencia. Cosa que si hubiese sido solamente la hoja de arcilla, se te deshace. Bueno, esta fue la primera. La primera exploración de rastros. La segunda fue en la que viste este en el capamento. Uno de los aspectos que nosotros descubrimos en el proyecto de rastros fue que, de alguna manera, cuando le injertas semillas a la arcilla, como normalmente es el germinado de una semilla, pues se empieza a crecer, ¿no? Entonces, con la humedad de la arcilla, cuando la manipulas, como cualquier proceso cerámico, esa misma humedad hace que la semilla termine. Y, pues, eso era lo interesante, ¿no? Porque de un día para otro le empiezan a crecer plantas a las piezas. Y mucho de lo que queríamos comunicar era si el proceso en realidad lo podíamos mantener vivo. Porque, pues, eso en realidad es lo que más nos llama la atención. O sea, mínimo en esta parte del estudio o en esta temporada, quizá, mucho de lo que investigamos es formas de producción más que resultados. La idea detrás de la pieza es que nos dimos cuenta que para que nazca un producto tenía que morir un proceso. Esa fue como la cuestión que nosotros sentimos al hacer la pieza ahora. Entonces decíamos, ¿por qué siempre nosotros tenemos que borrar el rastro de lo que nosotros hicimos? ¿Y por qué la historia tiene que empezar desde que la gente lo compra y no desde que el objeto se crea? Entonces, con esa idea fue cuando empezamos a tratar de generar un objeto que tuviera este cuestionamiento también en el usuario. Entonces, la idea es que al ponerle las semillas y tú lo mantienes germinado, como la pieza está cruda, la pieza se empieza a modificar. Entonces, tú tienes que mantener vivo el proceso para poder modificar la pieza. Y cuando tú le decidas hacer ya un producto utilitario en tu casa, lo tienes que quemar. Entonces, para quemarlo, esa es la muerte. Entonces, tú tienes que separarte del proceso y matar lo que tú cuidaste. Creo que estás germinando. Entonces, esa era la idea de que la gente también viviera ese proceso o ese enfrentamiento con la vida y la muerte que nosotros sentíamos al crear piezas. Entonces, ya ahorita todas estas tenían levadura, estas de aquí son las que tenían los germinados. Y ya se dejan secar, las metes al horno y ya queda todo el rastro de lo que creció ahí, de lo que vivió, de lo que lo cuidaste. En general, tratamos a la cerámica como medio, más que como objeto utilitario. Por eso creo que empezamos a llamar todos nuestros proyectos ejercicios, porque no queremos mostrar nuestros logros, sino al contrario. Empezamos a ver que todo el proceso de convivencia con el material nos hacía convivir con el usuario. Entonces, mientras más estaba inacabado, podría ser todo. Si nosotros decíamos esto es esto, ya le quitábamos la oportunidad de ser más. Entonces, empezamos a hacer eso. Pues hay que agregarle la cerámica o hay que hacer la cerámica de diferente manera. Si algo podemos hacer ahorita que somos nuevos haciendo esto, es hacerlo como lo hacen los demás. Seguir aprovechándonos del accidente, del error, del no sabemos, para poder explorarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!